La Facultad de Ciencia de la Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con un potencial intelectual extraordinario en sus alumnos que se dedican al estudio y a la investigación. Para optimizar esos resultados, las autoridades deben mejorar las aulas de clase, pero también las facilidades deportivas y de socialización para que los futuros científicos tengan, además de un alto conocimiento científico y tecnológico, las habilidades blandas que les permitan interactuar con el mundo internacional. Y estoy seguro que podría ser un gran labor por la Facultad de Ciencias de la Universidad que tanto quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.